La subcomisión de fútbol del Club Villas Unidas realizó un gran esfuerzo para inaugurar el estadio Antonio Paredes. Colaboró con todo el reacondicionamiento en la municipalidad y algunas empresas comprometidas con el deporte que colaboraron al Club Villas Unidas, que realmente hizo un gran esfuerzo para remodelar o reacondicionar este lugar del deporte. Vamos a compartir lo que pasaba. Estuvimos ahí, hablamos con Bruno Juárez. Gracias a Dios la gente nos apoyó hoy día. Vinieron a ver el trabajo que venimos haciendo ya hace unos meses atrás. Como vos dijiste, hoy quedó inaugurada la nueva cancha del polideportivo, con un trabajo bastante importante, de lo que fue un sembrado de la cancha, 360 metros de tela nueva, perimetral. Y bueno, un par de obras más, lo que es vestuario, bufé. Entonces, bueno, la verdad que un día como hoy, que es Pascua, por ahí lo quiere pasar en familia y se han acercado. Y la verdad que es muy varolabre. Entonces, contentos, muy contentos de la parte nuestra, ¿no? ¿Y hoy están haciendo partidos más de tipo recreativo? Sí, sí. Hoy nosotros este año vamos a entrar con primera y reserva y bueno, no vamos a tener la posibilidad todavía de entrar con los chicos. Entonces, bueno, hoy fueron invitados y bueno, hoy hacemos una recreación, todo que es para chicos. Después más tarde vamos a jugar con el equipo de la primera oficial, vendría a ser, con viejas gloria del club. Entonces, bueno, es para pasar un día en familia, ¿no? Seguramente en lo que queda del año, de a poco irán haciendo mejoras, arreglos en lo que hace a la cancha y a la estructura, por así decirlo. Sí, sí, claro que sí. Nosotros hoy estamos en un predio municipal, donde hoy la subcomisión de fútbol tiene un comodato por cinco años, donde va a ser manejado por la subcomisión de fútbol. Y bueno, el primer objetivo era cambiar el tejido perimetral y sembrar la cancha. Entonces, creo que hoy, día 27 de marzo, quedó inaugurado el primer objetivo y bueno, ya vendrán objetivos nuevos, como el tema de iluminación, el tema de algún tinglado. Entonces, bueno, creo que el primer objetivo está cumplido después de cinco meses y bueno, eso nos pone muy contentos, ¿no? Recordemos que después de un buen tiempo van a participar en la liga y que comienza en pocos días. Sí, sí. Nosotros, lo que es Yardino, el club de Las Unidas, hace diez años que no integra el fútbol en la liga. Entonces, bueno, hoy también nos pone contentos por el hecho que después de diez años vamos a poder entrar en la liga de vuelta, con mucho sacrificio. Pero bueno, ojalá Dios quiera que todo este sacrificio que hoy estamos haciendo se mantenga, que por ahí es un poquito lo más difícil. Entonces, bueno, es un puntapié inicial a todo lo que se viene y todas las obras que vamos a hacer. Y bueno, seguir convocando a los chicos que vengan a entrenar, a participar del club. Entonces, bueno, la verdad que muy contentos hoy día, ¿no?